Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Bomberman de la NES y estamos en nivel 46 Con la inmortalidad, que creo que ya de aquí no me la quitan más nunca Hola, gelatina, ¿cómo te va? Adiós, adiós, adiós Cuántas armas te vi, no huyas, ven acá Ya lo guiemos sobre tu muerte Oye, idea de esquivar, compórtate Dos por uno, listo Y buscando cositas Oh, mira El poder de atravesar muros, nunca lo había visto Ok, puertita, ¿dónde estás? Solo faltas tú, para que te unas a la fiesta Hola, ¿por qué? Demorando. Bené. Foi, ¿verdad? Fiesta Oye, ¿verdad? Fiesta O la puerta. Me parece raro que no la haya volado. 47. Huelia final, señores. Y ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego.